Amber Túcaro, madre de un pequeño de 14 meses, desapareció el 18 de agosto de 2010, cuando viajaba a Edmond, Canadá, junto a su hijo y una amiga suya. Según el testimonio de su amiga, Amber hizo autostop esa noche. Sin embargo, al día siguiente ella no regresó al hotel en donde ella y su hijo estaban hospedados. En respuesta, la mujer llamó a la madre de Amber, Vivian Túcaro, la cual se comunicó inmediatamente con la real policía montada. Sin embargo, desde un principio la falta de interés de las autoridades complicaron la resolución del caso. La madre de Amber comentó que las autoridades se mostraron negligentes con respecto a su hija, pues al momento de presentarse a denunciar la desaparición, comenta que la policía le respondió que seguramente la mujer solo había ido de fiesta y que tarde o temprano llamaría a casa. Además de que a un mes de la desaparición, la foto de la mujer fue quitada de la sección dedicada a personas desaparecidas, cosa que solo se permite si alguien realmente la ha visto. La mujer reclamó con las autoridades, los cuales nunca supieron darle una razón de peso del por qué habían quitado la fotografía de Amber Túcaro. Tras un mes de discutir, Vivian logró hacer que colocaran de nuevo la imagen de su hija en la lista. Sin embargo, la investigación se retrasó. Dos años después, el 28 de agosto de 2012, la policía liberó una grabación telefónica con el motivo de buscar información sobre el paradero de la mujer, en la cual podía escucharse una conversación de Amber con el hombre que se suponía la llevaría a su destino. La conversación que ella mantiene con el hombre denota nerviosismo por parte de la mujer, quien aparentemente estaba siendo llevada a otro sitio por el conductor. Cuatro días después, el 1 de septiembre de 2012, el cuerpo de Amber Túcaro fue encontrado por la policía montada en una zona rural del condado de Leduc, a solo 20 minutos del hotel donde se había hospedado con su amiga e hijo. Algunas mujeres al oír la grabación telefónica se comunicaron inmediatamente con la policía, afirmando que conocían al hombre. Todas identificaron a la misma persona. Sin embargo, aunque la policía afirma que lo han buscado, dicen que no era una persona de interés. Actualmente, la familia Túcaro exige justicia para la muerte de su hija y para múltiples casos más sobre desapariciones, en los cuales las autoridades no trabajaron como debían. También se mantienen investigando y han ofrecido recompensas con grandes sumas de dinero para quien dé información relevante sobre el caso. Queremos que las familias sepan que estamos aquí, y si podemos ayudar de alguna manera, pueden comunicarse con nosotros. Lo más importante aquí es no rendirse. Para el sucio bastardo que está ahí afuera, no nos iremos, y seguimos buscando hasta que te atrapen. Fueron las palabras dichas por la familia, quienes se mantienen investigando sobre la desaparición de Amber Túcaro, hija, hermana, amiga y madre. ¿Dónde estamos? Estamos en el sur de Beaumont, o al norte de Beaumont. Estamos en el norte de Beaumont. Yo, ¿dónde estamos? No, esto es... ¿Estás jodiendo? ¿Estás jodiendo? No, no, no. No, no, no. No, no. Entonces, ¿qué va a llegar por eso? 5th street. Yo, ¿de dónde vamos? 5th street. 50th Street 50th Street E Street E Street I'm a I'm a I'm a I'm 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 I'm